Hable de Ternura Hable de Ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Super buena onda. Hable de Ternura Hable de Ternura Crisis Hable de Ternura 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 Pero está lindo el lugar, ¿eh? Sí, está lindo porque lo alquilé pensando en mí. Y en mí, como de edad, no lo alquilé pensando en tu corto. Está bien. Lo que podría hacer es filmar en la casa del frente, que está más buena, y dejamos acá, tipo, para comer. ¿Para comer? Sí. A ver. Yo te voy a pedir que te vayas. O sea, no quiero, ¿no? Ni reproducción, ni comedor, ni nada. O sea, hacé tu vida, hacé tu corto, lo que vos quieras, pero a mí no me juegas más. O sea, no quiero, no quiero. O sea, no quiero, no quiero, no quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.